bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma en los últimos días Tobias Forge ha dado varias entrevistas para diversos medios en este vídeo te haré un resumen de todas ellas con la información más relevante en una entrevista con decker Tobias Forge nos habló sobre call me little sunshine y además sobre la diferencia que existe entre prequel e impera call me little sunshine fue escrita en el año 2018 en pleno tour en medio del tour empiezo a escribir y cuando estoy en casa voy al estudio tiendo a colaborar con gente que admiro la gente con la que trabajé en este álbum han sido gente con la que ya he trabajado antes tenemos una amistad confío en ellos call me fue una de las primeras cuando estoy en tour me gusta al menos tener una idea de lo que será el próximo álbum la diferencia entre prequel e impera es que cuando hice prequel yo no estaba en un muy buen momento pero el mundo aunque no era un paraíso estaba de alguna manera estable hoy en día siento un balance en mi vida y estoy bien pero el mundo es un caos impera es un álbum que debe entretenerte requel fue sobre cómo la humanidad sobrevivió en impera las máquinas son las que amenazan a la humanidad por otro lado Tobias en una entrevista con sweden rock magazine habló sobre algunas de las canciones de impera por ejemplo sobre 20s dijo los alegres años 20 pero en tiempo futuro que puedes interpretar como quieras tal vez no se trate de los históricos felices años 20 sino del futuro y la voz en la canción presagia una treintena posterior en el mal sentido si decimos que 20s está escrito desde la perspectiva de una figura demagógica y diabólica no es el de la cabeza roja de los bajos fondos sino el de la superficie de lo que estamos hablando sobre la canción griswood comentó pregunta qué tan bajo está uno dispuesto a hundirse para implementar lo que en la política estadounidense se llama la estafa la estafa en la que quitas dinero a los votantes al inculcarles que estás haciendo cosas para su beneficio y por algún tipo de ideología cuando al final se trata de hacer el ridículo cueste lo que cueste puedes votar en contra del aborto o lo que sea sólo para joderlo sobri kaiserion bueno simplemente nos preguntamos qué se necesita aquí y probé algunas cosas y resultó funcionar hay muchos toques estilísticos en este álbum de los que te podrías reír por ejemplo es el primer álbum donde tenemos doble bombo en el primer álbum teníamos una batería de guns and roses e intentábamos construir todas las canciones alrededor de eso en impera también usé una barra vibratoria en la guitarra por primera vez atributos clásicos del hard rock también donde estamos en impera londres y el imperialismo británico son los que más asocio con esa época el industrialismo tiene varios puntos de contacto con nuestro tiempo uno de ellos el problema de mucha gente debido a la elección de producir cosas con la ayuda de máquinas ese problema hace unos 130 años era idéntico a lo que vemos hoy y cuando las personas no tienen nada mejor que hacer se sientan y comienzan a pensar en otras cosas y desafortunadamente eso debe ser visto como negativo yo como muchos otros he consumido mucho entretenimiento y medios durante el último año incluyendo un videojuego llamado the last of us es realmente horrible y probablemente lo mejor que he jugado está ambientado dentro de 30 40 años un contagio se propagó y arrasó con todo en el juego el reloj se ha detenido en 2013 y nada funciona me doy cuenta de que me da miedo la oscuridad cuando juego algo así y pienso en la fatalidad que puede no ser un infierno en llamas pero que el mundo tal como lo conocemos no existiría la idea de que no habría electricidad por ejemplo todos mis intereses se basan en que existe no soy realmente una persona de 1800 se trata de cultura pop rock and roll películas metal todo lo que existe hoy en día los libros me vienen a la mente pero a menudo me han llegado a través de medios móviles la mayor parte de mi base intelectual en la medida en la que tengo la he adquirido a través de referencias de allí finalmente tobías le contó a slam sobre la idea detrás de impera y también si tiene algún concepto para el próximo álbum la idea de escribir un disco sobre el tema central del imperio se me ocurrió muy pronto en seattle creo que fue alrededor del año 2014 cuando entré a una librería y vi un libro que se llama the rule of empires en ese momento que vi el título supe de qué se trataba básicamente se trata del hecho de que todos los imperios que han surgido en la historia humana han caído eso es inevitable siempre pasa una vez que lo vi supe que el álbum se trataría sobre este tema pero luego hicimos meliora que tenía un tema ligeramente diferente seguido de prequel tan pronto como este último estuvo terminado me dije a mí mismo que el próximo sería sobre el tema de los imperios muchos de los eventos actuales apuntan a un cierto ajuste de cuentas agitación en muchos de los imperios que conocemos pero también tengo un concepto para el próximo álbum aún no está muy claro de qué será exactamente hasta que me dé cuenta nunca se trata de una sola cosa en particular nunca se tratará de una persona ni será el relato histórico de una personalidad no estoy interesado en eso estoy más interesado en cierta forma de pensar explicar las cosas pintar un cuadro de algo pero por supuesto para ghost todo tiene que encajar tiene que tener alguna conexión con algo que ya hayamos hecho gráficamente inspirador tiene que funcionar con nuestro espectáculo en el escenario porque siempre queremos llevar esto también a un nuevo nivel gracias por acompañarnos si te gusta nuestro contenido suscríbete síguenos en nuestras redes sociales además date una vuelta por nuestros otros vídeos hasta pronto somos ghost en español